Viajeros, miren dónde estamos en Tunanmarca... ...un centro arqueológico pre-inca inmenso... ...y a una altura casi 4000 metros sobre el nivel del mar. Un dato curioso es que este lugar es incluso más grande... ...que Machu Picchu y en este video te muestro cómo llegar. ¡Vamos! Otro día en Jauja y vamos a hacer otro recorrido por la provincia. Nos vamos a varios lugares pero especialmente a Tunanmarca. Nos está acompañando Pedro otra vez de Sousa Adventure. ¡Buenos días! Así que va a estar bueno. Caminando a tomar la combi que nos llevará a nuestro punto de partida... ...nos topamos con esta señora vendiendo desayuno. Hay chancho y yuyo. Canchitas y papas. Esto es algo típico de desayuno, de almuerzo. De desayuno. Vamos a probar este desayuno típico de aquí de Jauja. ¡Mmm! Rico. Picantito también. Esto es almuerzo no es desayuno. Ahora sí tomamos la combi que nos llevará a Conchos. Hemos bajado en el poblado de Conchos. Estamos caminando hacia la plaza. Y de ahí vamos a empezar nuestra caminata hacia Tunanmarca. Va a ser un caminito largo ¿no? Sí. Unas dos horas de ida, dos horas de vuelta. Así que vamos con fe. Ya estamos en la plaza principal de Conchos. He comprado nuestro creame de mandarinas, agua para aguantar en el camino. Está en construcción pero por supuesto tiene la típica iglesia y casitas alrededor. Vamos a empezar nuestro recorrido. Vamos bien pero ni siquiera 1% del recorrido todavía. Y aquí hay una vista bonita de la plaza. Hemos llegado hasta este mirador donde podemos encontrar una moneda de un sol. Que tiene al centro arqueológico de Tunanmarca. En la década pasada se resaltó un lugar de cada departamento del Perú en las monedas de un sol. Y por Junín se escogió a Tunanmarca. Aquí se puede notar la importancia del sitio arqueológico. Eso es algo muy importante, muy especial. Y voy a volar el drone para ver imágenes del aire. En ese momento la vida del niño cambió. Mira, este es el yuyo que has comido hoy día en el desayuno. Para comer esto se sacan las hojas y se saca la flor. Todo esto acá lo muelen y hacen la comida que has comido hoy día en la mañana con papa y cancha. El yuyo. Yuyo Serrano. Yeah! Cuando llegué, le quedo un lugar embarazadas. Entre caminos de bikep salads. Y mismo más y menos más magia que no hay su 6 situaciones. Olvamos aqui en San Benito Ah no, pero aquí no atajo, mira aquí hay un atajo, pensábamos que continuaba, a lo lejos se veía así, pero tenemos que bajar y luego volver a subir, pero no se ve tan raro también, vamos a ver. Ahora vamos a tomar un camino pre-inca y eso es lo que vamos a tomar para subir hasta Tunangmarca, que está arriba, arriba, para allá. La tierra aquí es bien interesante, rojiza, arcillosa, desde el cielo se ve todo así, naranja, roja, miren. Está bien cansado todavía. Y ahora va a empezar la subida, deberíamos tener un canal de comida nomás, ya no hacer caminatas así. Pues sí, es mejor, y ya se nos evitamos tanto. Comiendo de viaje, comiendo de viaje, de ahora en adelante. Sigue sin mí, vamos. Si puedes, vamos, vamos, tú puedes. Ya no me vamos, ya no puedo, tú puedes, encontrarás un mejor camarógrafo. Bueno, una ofrenda a los sapos. Vamos Renzo, te subo el sueldo. Está bien. ¿Quién está cansado? Acá estamos a 3.756 metros sobre el nivel del mar, es el ingreso al sitio arqueológico de Tunangmarca. ¿Cuánto caminamos en total? Hemos caminado 3 kilómetros con 50 metros. Vamos a ver este plasma, este es todo el complejo del sitio arqueológico. Ya llegamos a la base, estamos en la entrada del sitio arqueológico, ahora vamos a recorrer un camino largo más. El lugar está arriba, en lo más alto, y es como referencia más grande que Machu Picchu. Aún queda un largo camino por seguir, paramos varias veces para inhalar aire fresco y también para hacer un pago a la naturaleza. Siempre le ofrecemos nuestras hojitas a los sapos, al cielo, a la Pachamama, para tener un buen clima, para que no llueva por nuestra visita. Coquita Quintucha para el buen camino. Coquita Quintucha para que tengas un buen viaje. Gracias. La Pichá con los sapos. Nos acaba de invitar un poco de coca, Pedro, para tener más fuerza y para conectarnos con los sapos también. Exacto. Lo que haces es absorber el jugo más que masticarlo. Ya me siento como nuevo. Pues nuestra coca es un transmisor, con los dos conecta, con los sapos, con la Pachamama. Vamos a dejar una frendita acá. Ya. Finalmente llegamos a la cima, la entrada al sitio arqueológico a casi 4000 metros sobre el nivel del mar. Los abuelos que nos den permiso para entrar a tu sitio, tu namaca, Cahita Apus, darnos buen clima. Vamos a poder visitar acá de bien y con Renzo. Protégenos Apus. Darnos salud y protégenos Apus. Ahora estamos llegando al primer muro. Son muros perimétricos de protección acá del sitio de Tunamarca. Y vamos a ingresar ya a la Ciudadela. Tunamarca, para empezar, viene de dos palabras quechua, que es tunu y marca. Es la ciudad sobre la loma o sobre el sombrero. Digamos así, este cerro tiene forma de un sombrero, ¿no? Es un tunu y sobre el tunu está la marca, que es el pueblo, ¿no? Tunamarca, una extensión de 2.5 kilómetros de largo por 800 metros de ancho, donde vivían 12 mil personas, gente que se dedicaba a lo que es la agricultura, a la textilería y a la alfarería, ¿no? Eran las tres actividades principales y también, por supuesto, a la crianza de cameleos sudamericanos, que era de donde se sacaba, pues, la fibra para el tejido, de donde se sacaba el cuero para la vestimenta y la carne para la comida, ¿no? Ahora estamos en un patio comunal. Como pueden ver, aquí hay varias casas, varios caseríos. Hay en total seis, no, siete. Algunos ya están en muy mal estado por el tiempo, pero estas eran las casas donde vivían las familias y este es el patio que compartían. Esta, te muestro esta porque está en mejor estado que muchas otras. Cuando vengan a sitios arqueológicos como este, no se pasen. Si quieren venir a tomar, ya porque nadie los vigila, aunque sea, llévense sus cervezas. Y esto ya es el colmo. Pintarrajear un sitio tan importante como este y uno de los más enteros, más conservados. Qué pena. Increíble. Increíble que la gente... Está bien que vengan a tomar, nadie les dice nada, pero llévatelo a tu casa, hermano. No dejes estirado, no ensucias tu planeta. Todas las estructuras son circulares, pero servían para muchas cosas. Por ejemplo, esta pequeña probablemente era una colca donde se almacenaba el alimento. También hay chulpas que eran como las tumbas donde enterraban a los muertos. Y las demás, las más grandecitas, son las casas donde vivían las personas. Ahora estamos en la cancha principal. No es una cancha de fulbito, sino es como la plaza central. Aquí se llevaba a cabo el trueque, eventos, probablemente fiestas de los lugareños de aquí de Tunanmarca. Pero también probablemente habían sacrificios. Por eso está esta piedra. Aquí probablemente sacrificaban animales como auquénidos y se drenaba la sangre hasta la tierra para rendirle honra a la Pachamama. Vamos a ver el tipo de construcción que tienen. Tenemos un muro exterior y un muro interior. Estos dos muros están sujetos por una amalgama que está hecho de cal y de arcilla y de piedrecillas. Sirve como aislante térmico para mantener el calor al interior de la casa y no permitir que el frío intenso que hay entre los meses de junio y agosto pueda entrar a la casa. Así se crea una termodinámica al interior y pues la familia duerme calientita. Amigos, hemos venido por un camino rural. Estamos tomando la ruta alterna por atrás, pero que no hay un camino establecido. Así que no traten de hacerlo. Nosotros estamos yendo porque Pedro conoce y vamos a irnos por el pueblo de Marco. Vamos a ir por allí. Vamos a caminar todo esto. Miren. Ya bajamos todo. Pensábamos que nos iban a salvar la combi. Hemos bajado todo eso. El sol está en su máximo esplendor. Es la una de la tarde por eso estoy cubierto porque cuando te pega la piel te arde, te arde. Y eso que me eché bloqueador. Nos van a ayudar, nos van a llevar. Ya casi llegamos, pero igual algo es algo. Estamos pasando Concho, donde iniciamos el recorrido. Pero ahora estábamos cerca. En realidad llegamos al mismo lugar. Estoy confundido. Al fin hemos llegado a Marco. Hay una fiesta en la plaza, pero vamos a comer El menú se ha acabado. Tenemos hambre. Nos vamos a morir. Segundo intento. Ojalá que aquí se haya comida. Sí tienen comida, felizmente. Tienen sopa de quinoa y ají de gallina. Vamos a probar la sopa de quinoa. Un poquito de rocotito y así. Bien. Voy a probar el ají de gallina a ver qué tal. Y todo solo cuesta 7 soles. Ya en la plaza central de Marco nos topamos con una celebración. ¿Por qué me patean? Me están pateando. Hoy día estamos celebrando las misas de las cruces. La fiesta principal es el carnaván marqueño que se celebra en febrero. Pero hoy 20 de enero se da la misa a todas las cruces de todos los barrios. No se puede decir no a la cervecita. Acá tomamos así. Ah, sí, se tiene que caer. Aplasta tú. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Salud! 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 ¿Qué sabor tiene? Ahí tiene. Ahí zambito, vasito. Zambito, vasito. ¿De fresa? ¿De qué más? Chocochipi. Un señor vendiendo helado justo pasó y compramos unos heladitos. Yo de lugma con crema. Rico. Un sol solamente. Bien barato. Verde el burrito sabanero. Hemos llegado a la laguna de Targadero. Lo resaltante aquí es que puedes ver a las parihuanas que son los flamengos andinos. Así que vamos a tratar de sacar algunas imágenes. Ahí está don José de San Martín inspirándose para crear la bandera peruana. Vamos a ver qué sucede esta tarde. Somos libres, seamoslo siempre. Ya nos podemos ir. Ya estamos de regreso en Jaucha. Ha sido una aventura muy buena. Lo hemos hecho de forma privada, independiente, porque hemos tomado colectivos diferentes. Pero Pedro con Southside Adventures tiene un tour grupal que puede ofrecer. Así que si quieren hacerlo, pues en Jaucha ya saben. Así es. Gracias a ti por venir a Jaucha, por visitarnos y por mostrar nuestros recursos. El que no es todo, pero una gran parte, lo más importante, hoy en Tunamarca, allá en el Cañón de Chujo, el centro histórico. Y bueno, yo los invito a todos desde tu programa, que vengan a Jaucha, visiten. Que tenemos muchas rutas y experiencias muy buenas para poder hacer acá en Jaucha. Nos esperamos. Así será. Regresaremos también. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.